¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 13 de mayo al domingo 19 de mayo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bien, pues comencemos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, me guío por mi intuición. Y con mis cartas que siguen hago lo mismo. Escojo una carta para principios de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Llevan tanto tiempo y ya la caja está toda destrozada. Bueno, destrozada o no, pero maltratada pues. Y como carta adicional en esta ocasión decidí utilizar las cartas de El Romance de los Ángeles. También Doreen Virtue. Y bueno, te llamará la atención que en esta ocasión no estoy hablando tanto. Pero decidí hacerlo a breve, guardar un poquito de silencio. Porque hay tanto ruido en el mundo externo que a veces es bueno saber escuchar y guardar silencio como muestra pues de ejercicio. Muy bien, veamos cómo se enlazan las cartas y cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child, Niño Interno. Así se ve la carta. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Yo nutro al niño, a la niña dentro de mí a través del jugueteo y de la procuración. Y bueno, si ves acá, de hecho, pareciera que es, según yo son notas, pero bueno, igual y no. Ok, entonces bueno, lo del niño interno, pues mucha gente a veces no lo entiende. El niño interno es como cuando vas con tu familia ya siendo adulto y haces, se me ocurre ahorita, un pintor muy famoso de México que vive en Jalisco. Que se fue a Europa y este, con su esposa y con otra pareja. Y pues por Facebook estaba sube y sube todo el tiempo donde se encontraban, ¿no? Y este, y pues eran lugares muy bonitos, París y brujas en Bélgica y etcétera, ¿no? Y en una de esas subió que estaban en Disney, creo que es Disney World lo que está en Europa. Este, en Francia. Y bueno, como niños con los juegos mecánicos, ¿no? Y él lo reconoció, igual, esto del niño interno, donde dice, bueno, hay que divertirse como los niños. Y esto, por más edad que tengas, es de suma importancia. Porque tenemos todavía parte de ese niño que cree en la magia, que cree en la diversión, que cree en poder reírse. Este, y esa inocencia también propia de la niñez, ¿no? El poder de dejarte sorprender por la vida. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, redescubrir a ese niño interno. Y a veces a través del tiempo, a través de muchas responsabilidades y volvernos adultos, como que vamos dejando a un lado a ese niño, ¿no? De hecho, a veces hasta nos lo pide la sociedad, ¿no? Que inmaduro eres y parece que eres un niño. Y esto son dos cosas diferentes. Una es ser una persona irresponsable, o muy infantil e irresponsable. Y la otra es tener a ese niño interno presente, que es justamente la parte que mencionaba, ¿no? Que es la inocencia, la risa, la diversión, el agasajo ante la vida misma. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Y cuando sale esta carta, casi siempre la Carta Celestial nos está diciendo, despreocúpate. Yo estoy aquí, ¿no? Como tu mamá, siendo la Virgen María, o como tu papá, siendo Cristo. Aquí estamos, ¿no? Tú tranquilo. Tú disfruta de la vida. Entonces, bueno, también creo que tiene que ver un poquito el que habré de guardar a yo silencio. El no estarnos empapando todo el tiempo con esa negatividad externa que existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para comienzos de la semana, la carta dice, bondad. Un recordatorio de que somos seres bondadosos. Arcángel Uriel. Ayúdame a ser bondadosa o bondadoso en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Bueno, ¿y qué es ser bueno? ¿No? Pues nosotros lo sabemos. O sea, aunque hay ciertas reglas en una comunidad, hay ciertas leyes, las cuales tratan de estipular de que haya cierto orden y que haya cierta justicia. Pues, aunque no existiera esto, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos esa voz interna que nos lo dice, ¿no? Y de hecho, cuando una persona hace algo bien, ahorita se me ocurre un video que vi en las redes sociales, en una avenida muy transitada en la Ciudad de México, en un segundo piso. Un policía paró el tránsito, los tres carriles, y fue para rescatar a unos perritos que estaban ahí atrapados en la pared del carril de alta. Y bueno, pues todo el mundo le aplaudió, ¿no? Así como que muy bien, gracias por haber hecho esto, es una buena obra. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Ahí, pues sabemos, esto está bien. Y pues igual sabemos lo que está mal, que no lo quiero repetir, porque la red y las noticias están llenas de las cosas negativas. Pero bueno, nos están recordando que somos en realidad bondad, que provenimos de la bondad. Entonces, seamos bondadosos. Y como dice la carta, empezando por nosotros mismos. Para el miércoles y el jueves, la carta dice compasión. Seamos compasivos. Así que nos están pidiendo sacar toda la artillería positiva. Arcángel Zadkiel. Ayúdame a ser compasiva, compasivo, conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo. Soy empática, soy empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Esto es justamente lo que es la compasión. Cuando hay un entendimiento global de la situación y entendemos todo el escenario, es cuando somos completamente compasivos. Entendemos a todos los actores dentro del escenario. Entendemos este punto de vista que contradice al de este actor, pero también entendemos ese punto de vista. Eso es ser compasivos. Y como dice la carta, nadie juzga. En realidad, cuando decimos alguien es bueno o alguien es malo, hay un juicio de por medio. En realidad, el universo es neutro. El universo existe y al universo le vale. En realidad, si alguien es bueno o alguien es malo, le vale la humanidad. Es tan extenso el universo que, pues, ahí está, ¿no? O sea, sigue existiendo. Si los seres humanos nos destruimos como humanidad o destruimos la tierra y dejamos de existir, pues el universo sigue existiendo. Entonces, para el universo les totalmente le vale, como decimos aquí en México, perdón por la expresión, pero decimos nos valen madres, ¿no? Ahorita siendo un poquito recordatorio de la madre, que tan importante es en México y en Latinoamérica. A propósito, muchas felicidades. Espero se le hayan pasado muy bien. Bueno, volviendo a la compasión, nos piden ser compasivos, ¿ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice paciencia. Arcángel Sandalfón. Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y a mis expectativas. Y esta virtud de la paciencia, a veces yo creo que es la que más nos cuesta a los seres humanos. Somos muy impacientes. Bueno, yo me incluyo como impaciente. Aunque practico Reiki y meditación, de repente sí me cacho que ciertas cosas soy impaciente, ¿no? Ya las quiero resolver, ya quiero ver resultados. Pero bueno, hay que tener paciencia. De todo con pasos burocráticos, hay veces que realmente me desespera, ¿no? De que las cosas no avancen. Pero bueno, así es. Entonces, esto de la voluntad propia y la voluntad divina, lo quiero explicar. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Con mis pinturas y los cuadros, pues obviamente quiero tener un éxito profesional, quiero ser reconocido como pintor y pues quiero que se vendan. Y aparte de que se vendan, pues de hacerme cierta reputación, cierto nombre. Y de que pues haya cierta demanda por mi obra. Y que de ahí pues ya siga creciendo el asunto. Y tal vez me reconozcan ciertos museos. Y luego pues tal vez hasta casas de subasta. Y bueno, de ahí ya se vuelva muy cotizada la obra. Tal grado de que valga mucho, ¿no? Eso es así como que el sueño dorado. Pero pues a veces las cosas no funcionan tan rápido como uno quiere. Uno dice, bueno, ya. Ya me gustaría llegar a este estado, ¿no? A este punto dentro de todo este proyecto. Pero ese punto, ese estado, está pensado tal vez por decir algo. Y no quiero decretar ahorita. Pero por decir algo, está pensado para septiembre de este año. Pero yo ya quiero ahorita en mayo que suceda ahorita en este instante, ¿no? Y tiene tal vez una finalidad para que sea en septiembre. Tal vez sea un mejor mes energéticamente visto. Tal vez por los acontecimientos que vayan a pasar. Se dé una mejor situación. Puede ser que no sea el momento adecuado si no sea hasta septiembre. Porque entonces se va a dar otra oportunidad que va a ir ligada a la primera. Yo qué sé. Digo, yo no soy Dios. Ni sé qué es lo que va a pasar. Pero estoy tratando de dar una explicación de los tiempos. Entonces, el tiempo propio, el de René, pues es mayo. Pero el del Universo, el de la Corte Celestial, es septiembre. Entonces, pues a veces hay una desincronía. No estamos en la misma sincronía. Y ahorita estoy hablando de unos meses de diferencia. A veces no son meses, a veces son años. Y esto a veces nos causa ser impacientes. ¿Y cómo logro la paciencia? La paciencia la logro a través de la paz interna. A través de la confianza y la fe de que todo está bien. Sabiendo desde que la Corte Celestial me ama y me protege, me procura, me cuida. Y de que, pues, todo se va a alinear de acuerdo al plan divino para el bien mayor de todos los involucrados, incluyéndome a mí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me da la paz interna y la paciencia. Esto es como lo puedes practicar. Bueno, como sabes, hay una carta adicional para los que celebran algo, sobre todo su cumpleaños. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice lo siguiente. Past Life Relationship Relación de una vida pasada. Órale, esta parece como de... Ay, ya no me acuerdo. Radionovela no es una revista novela. Bueno, ok. Dice, you have known each other prefer. Se han conocido anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí te pongo una pareja muy pasional. Y te está diciendo que proviene de una vida pasada. No tiene que ser, ¿eh? No tiene que ser una relación. Para empezar, heterosexual. Igual puede ser bisexual. Igual puede ser homosexual. Igual puede ser con una mascota. Este... ¿Quién sabe? Igual puede ser un familiar. Pero yo sí soy de la idea de que nos hemos conocido en vidas pasadas. No todos, o sea, ¿no? Lo que voy es... No toda la gente que yo conozco en esta vida he tenido contacto con ellos en vidas anteriores. Pero sí, ciertos personajes creo que sí se han repetido en diferentes constelaciones, ¿no? Entonces, bueno. Este... Si hay una persona con la que hay mucha afinidad por algo. O a veces ni siquiera es la afinidad. A veces es... De que te llevabas muy bien y te dejaste de llevar bien y no entiendes por qué. Pero sí te molesta que ya no te lleves bien porque en realidad sí aprecias mucho a esta persona. Y tal vez no tengas mucho contacto con esa persona. A mí yo te estoy pensando en especial en una persona en mi vida. Y... Pero sí te molesta de que... Ahorita ya hay algo que no está fluyendo como me gustaría. Y por más que se haya hablado y aclarado frentes. De todos modos no está tan bonito. Y no debería de afectarme tanto, pero lo hace. Y entonces la contestación para mí es... ¿Por qué me afecta tanto? Yo creo que porque hay un lazo energético de una vida anterior. Entonces, como hay cierto cariño. No sólo de esta vida, sino de una vida anterior. Tal vez por eso me es más difícil soltar esa relación. O dejar de darle la importancia al suceso. Entonces, bueno. Eso es lo que nos están dando a entender. Y yo sí creo que somos capaces de reencarnar. Reencarnar varias veces. De hecho, creo que es el proceso de la vida misma. De la existencia. No creo que en una vida llegamos a adquirir un aprendizaje. Que nos lleve al camino de la iluminación. La verdad, una vida no alcanza. Si hay personajes que han tenido una vida sumamente fuerte y extraordinaria. Pero esto es porque ya llevan un cierto linaje energético y trabajo anterior. Y bueno, en esta vida que vemos como única. Es donde ya hacen el doctorado. Ya terminó el asunto. Ahorita, por ejemplo, me refiero. Para mi gusto. Digo, yo no soy Dios. Yo no soy el que hace los exámenes o las pruebas. Pero para mi gusto, Lady Di, la reina de los corazones, fue uno de estos personajes. Que falleció muy joven. Y casi siempre cuando un personaje de esa grandeza termina su trayecto espiritual, pues ya trasciende. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Y a veces a través de esa muerte, la obra que tienen, trasciende aún más o tiene aún mayor fuerza. Entonces parte del propósito es fallecer o trascender joven. Para que se llegue a exponencializar esa fuerza de amor. Entonces si ves, esta es una persona que hizo muchísimas cosas por la humanidad. De hecho muchas cosas ni siquiera se sabían. Si se sabía que al final las fundaciones, los campos minados donde caminaba, de saludar a pacientes con VIH para quitar la fobia ante la enfermedad y dar a entender que no es contagiosa, el romper protocolos con la realeza, etc. Pero hizo muchas más cosas bondadosas, volvemos a la bondad, que otros seres han hecho en su vida entera. Ella en un día tal vez hizo mucho más cosas. Y entiendo que están en una situación de poder, como lo estuvo ella, y de popularidad. Pues mueves masas. Entonces ella al final, después de todos los conflictos personales que tuvo, y que tuvo también con la corona, entendió eso y lo utilizó para hacer el bien. Y eso a mí me parece una cosa fabulosa. Yo creo que realmente esa alma se coronó en esta vida y terminó haciendo muchas cosas positivas y bondadosas, demostrando con el ejemplo que sí se puede. Entonces, bueno, ahí para mí, gusto es un ejemplo de cómo vivir tu vida. Pero este conocimiento se fue dando a través, para ella, a través de esta vida, aunque el conocimiento real ya lo tenía ella dentro de sí. A través de esa crisis personal y de, pues ya nos vamos a divorciar y siempre no, y me van a quitar el título y me van a quitar ciertas posiciones de poder. Es cuando entendió yo, Dayana, no necesito el reconocimiento y no necesito el título. Yo puedo hacer cosas y yo voy a cambiar las cosas en esta vida. Yo soy una persona que tiene una influencia en este mundo y voy a aprovechar eso para hacer el bien. Y es donde sacó ya la fortaleza y donde ella buscaba el amor personal de la pareja, el reconocimiento de la corona, de la sociedad, etc. Y donde ya a través del tiempo se dio cuenta yo ni siquiera necesito de todo esto. Y bueno, al fin y al cabo, pues conoció al... Ay, se me va el nombre. Dory Fajet. Y bueno, ahí ya es cosa de rumores, pero se dice que estaba embarazada de él y que por eso la corona la mandó a matar, etc. Vaya usted a saber cuál sea la historia verdadera, ya nos enteraremos cuando lleguemos a trascender, que tendría bastante lógica en realidad. Pero bueno, la cuestión a lo que quiero llegar es como trabajo espiritual y para nuestro camino a la iluminación. Pues es importante reconocer todos estos patrones, ¿no? Dónde me encuentro, mira de dónde vengo, todo lo que he hecho, hacia aquí quiero llegar, ¿no? Y qué me corresponde, qué no me corresponde, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y cuando nos entra la impaciencia, porque ya queremos ver el resultado, pues tener la paciencia suficiente a través de la paz interna, sabiendas de que sí se va a dar, pero no sabemos ni el cómo ni el cuándo. Te recuerdo, eso se lo dejamos a los ángeles, ¿ok? Bueno, yo creo que están muy claras las cartas. Muchas felicidades y bendiciones nuevamente a quienes celebran algo. Te agradezco que compartas estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.